El plan Rivera-Rueda en Estados Unidos sigue cosechando éxitos. Los premios sobre innovación, que reconocen anualmente las mejores campañas de marketing y relaciones públicas que se han puesto en marcha en Estados Unidos y en Canadá, han nominado el trabajo de la campaña Seek What's Next, en la categoría Identidad y Branding, que premia a los mejores trabajos en la creación de una marca. El jurado ha destacado el trabajo que la campaña Rivera-Rueda realiza en las redes sociales y la puesta en marcha de su página web conjunta, que unifica los objetivos del plan. Estados Unidos es en la actualidad el principal consumidor de vinos del mundo, con un total de 319 millones de cajas de 9 litros comercializadas en 2014. Entre las acciones más innovadoras catalogadas ha sido el Track Tour Seek What's Next, un camión promocional marcado por su diseño joven y desenfadado.